La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Casiani, lo que importa es el mensaje. No hace mucho soñé, e incluso lo conté acá, que volvía a mi casa de la adolescencia, a cuando yo tenía 15 o 16 años, y me vi escribiendo la noche mi primera novela. No quise hablar conmigo mismo, pero me puse a revisar mi habitación. Qué adolescente espantoso que fui. Fui un farsante. Tenía toda la pieza empapelada con afiches de escritores que nunca había leído en la vida. Yo fui un psicobolche a los 16 años. ¿Qué hacía esa foto de Lenín? Ahí, con ese bigote absurdo. Y sobre todo, ¿por qué? Durante toda mi adolescencia, yo estuve convencido de haber colgado una foto de Nietzsche. Y era Lenín. Qué ganas me dieron de entrar a la cocina, donde yo estaba escribiendo, chiquitito. Pero ya no para conversar conmigo mismo, sino para cagar a trompadas al gordito pelotudo que estaba adentro. Y lo habría hecho con toda seguridad. Habría abierto la puerta de la cocina patada. Me habría agarrado de mi camiseta de entonces, con mis puños de ahora. Me habría dicho que no fuera tan pelotudo. Que dejara de posar como un pavo real. Que empezara de una vez por todas a disfrutar de la escritura, en lugar de usarla como bandera. Que escribiera menos. Que escribiera solamente cuando me diera la gana. Y no cada puta noche. Como si de eso dependiera la salvación del mundo. Me habría cacheteado. Me habría pegado la cabeza contra la mesa. Hasta sacarme sangre. Me habría hecho llorar por monigote y por pavo. De no haber sido porque escuché ruidos en la habitación de mis padres. Y me paralicé. Algo, no sé qué, los había despertado. Saqué apenas la cabeza de mi habitación adolescente. Y me quedé así, escondido, sin hacer un solo movimiento de más. Roberto salió primero y prendió la luz del pasillo. Era una luz tenue, como de color azul. Atrás apareció Chichita, mi mamá. Haciendo con los brazos gestos de frío. Los dos eran mucho más jóvenes de lo que yo me había imaginado. Pero no fue eso lo que más me llamó la atención. Sino que estaban vestidos como para salir. Y eran como las dos de la mañana. No hagas ruido, que Hernán está despierto. Dijo mi papá, señalando la cocina y el traqueteo de la máquina de escribir. Ella hizo gesto de silencio. Mi padre empezó a tantearse los bolsillos mientras Chichita se arreglaba con un dedo la pintura de labios en el espejo. ¿Tenés un avirome? Preguntó él. Mi madre rebuscó en su cartera y le pasó una dick azul sin decir una palabra. Roberto abrió uno de los cajones del armario y sacó de ahí una bolsita. Después descolgó el espejo y lo puso boca arriba en el estante. Mi mamá se acercó. A mí no me la hagas muy grande, dijo ella. Mejor guarda un poco y la llevamos. No, gorda, tomemos acá, dijo mi papá. No hagas cosas raras. Roberto peinó dos rayas finas del largo de un dedo índice con la tarjeta amarilla del Automóvil Club. Después chupó el borde de la tarjeta y se pasó la lengua por los dientes. Yo vi en el sueño a mi mamá doblarse sobre el anaquel y aspirar con velocidad. Después él hizo lo mismo, pero más despacio. Cuando terminaron de tomar, mi papá guardó otra vez la bolsita en el cajón, mi mamá colgó el espejo en la pared y caminaron hasta la cocina sin entrar. Solamente me golpearon la puerta y me avisaron. Vamos a salir un rato. Y yo me escuché a mí mismo con una voz muy pelotuda. Bueno, yo después cierro. Qué adolescente pajero. Antes de salir, Roberto apagó la luz del pasillo y se revisó la nariz en el reflejo de la ventana. No sé si fue un sueño o si fue un recuerdo, pero hubiera sido divertido que a finales de los 80, mis padres y yo, los tres, nos escondiéramos para drogarnos.